Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. A nombre de mi grupo parlamentario hago uso de la voz para agradecer a las y los integrantes de las comisiones de justicia y de la función pública de aprobar en comisiones unidas este dictamen que para el Partido de la Revolución Democrática representa uno de los aspectos fundamentales de su agenda legislativa. Con la aprobación de esta ley estaremos regulando una de las figuras más perniciosas que se ha prestado a una serie de abusos y violaciones a las garantías del debido proceso. Nos referimos a los hasta ahora denominados testigos protegidos, los cuales han sido utilizados para la acusación secreta y anónima, no obstante de ser esta contraria a la Constitución. Actualmente estas personas obtienen un trato preferencial en el proceso penal, ya que mientras el testigo protegido se le mantiene bajo reserva sus datos e identidad, a la persona imputada se le impide el derecho de conocer la información de los hechos que se le acusan hasta el ejercicio de la acción penal. momento en el cual teóricamente tiene acceso a la información concerniente a la declaración del testigo, así como a las actuaciones de la averiguación previa, lo que sin duda limita su derecho a una adecuada defensa. Cabe señalar que de acuerdo con cifras oficiales, la PGR utiliza testigos protegidos en aproximadamente el 80% de las averiguaciones previas, lo que anualmente le cuesta al erario público alrededor de 13 millones de pesos, lo que significa que el gobierno paga mensualmente 14 mil pesos por cada testigo protegido. Sin embargo, se desconoce el número exacto de testigos protegidos que han sido asesinados desde 1996. Recientemente, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, ha requerido a la PGR a dar información estadística sobre el número de testigos protegidos que esta institución tiene registrados desde 1996. Por tanto, el dictamen que se somete a la consideración de esta soberanía, ve encaminado a regular esta figura a fin de evitar violaciones a las garantías del debido proceso penal, pero al mismo tiempo, y lo más importante, es que la autoridad pueda contar con los mecanismos, instrumentos suficientes para poder investigar, procesar y sancionar de manera eficaz los delitos de delincuencia organizada sin atropellar derechos fundamentales y poder brindar protección a aquellas víctimas, testigos o peritos que lo requieran dado su estado de vulnerabilidad. El objetivo del presente dictamen es garantizar la protección y atención de aquellas personas que intervienen en el procedimiento penal, que se encuentran en una situación de riesgo o peligro por su participación en dicho procedimiento, con lo que incluye no sólo a las víctimas en su carácter de testigos y a los colaboradores, sino que inclusive a servidores públicos que actúen dentro de la investigación y persecución del delito, así como en el enjuiciamiento de los inculpados. Parte importante de este dictamen es la creación del Programa Federal de Protección de Personas y su autonomía respecto de la investigación y del proceso penal. Se trata de establecer un programa de carácter confidencial, el cual comprende los requisitos de ingreso, los niveles de protección, el tiempo de duración de la protección, los derechos y obligaciones de las personas protegidas, las causas de revocación, así como las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida e integridad corporal. Se crea el Centro Federal de Protección a Personas como un órgano desconcentrado de la PGR para la aplicación del programa y que funge como autoridad ordenadora. Este dictamen establece además que la información relacionada con las personas protegidas es reservada y confidencial en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Compañeras y compañeros diputados, no olvidamos el agravio a muchos de nuestros militantes y servidores públicos que mediante la utilización de esta figura se les acusó falsamente de pertenecer al crimen organizado y se les privó de su libertad y finalmente se les dejó en libertad. Consideramos que la investigación eficaz en contra del crimen organizado no implica de ninguna manera violaciones graves a los derechos humanos y a las garantías individuales. Por tanto, nuestro grupo parlamentario está a favor del presente dictamen. Muchas gracias.